En 2020 la pandemia le robó al actor mexicano Omar Chaparro conducir los Premios Platino. Este año no hay nada que lo detenga para encabezar la décima gala de un evento que para él representa el potencial del talento hispano. Yo creo que los Premios Platino son el escaparate perfecto para darnos cuenta de quiénes somos y de lo que somos capaces. Deja tú como hispanos, obviamente, como figuras latinas. Cuenta que la séptima edición de Los Platinos se le fue como agua por las manos cuando la pandemia aplazó sin fecha definida la ceremonia que se iba a realizar en la Riviera Maya, México. Chaparro, que interpretó a Pedro Infante en Como caído del cielo, siente una gran admiración por sus compañeras y adelantó que su objetivo principal durante la celebración que se llevará a cabo el 22 de abril en Madrid, España, es divertirse. Que se sienta como si estuviéramos en la sala de Navidad, en la casa con amigos y tíos. Chaparro se ha convertido en una de las celebridades latinas más importantes con la conducción de programas como Neylet México o la actuación en films como Y Cómo Es Él. La versatilidad en su carrera lo ha impulsado a crear Yo Soy Omar Chaparro, un espectáculo en vivo que reúne sus talentos. Mi show es la consecuencia de todo esto que he vivido, entonces dije, bueno, no soy cantante, no soy actor, no soy comediante, no soy conferencista, no soy locutor de radio, ¿qué soy, quién soy? Entonces es mi respuesta en este show. Actualmente se percibe a sí mismo como el director de su propia vida y aunque le quedan unos cuantos campos por explorar como artista, tiene claro que su meta es la música. Casita que tengo más abajo del trigal.